Sabor No olvides sugerir que el tiempo cura las heridas No puedes seguir sufriéndome que eres aquí He siempre te amado y te he respetado Déjame ser que te olvido la que no vas a ir Piensa que para ti somos una pesadilla Y cuando vas esplendando conmigo a tu lado Ven junto a mi y olvídate de él Déjame amar pero no es verdad Pasarán los días y lo envolverás Quédame la pena, vente a dejarlo jamás Y esto es Amanda Sombra para ti Discos Josie ¡Viva! Esa tu mirada triste no te sea mi alma Ese amor que por él sientes cuando pasará No olvides sugerir que el tiempo cura las heridas No puedes seguir sufriéndome que eres aquí He siempre te amado y te he respetado Déjame ser que te olvido la que no vas a ir Piensa que para ti somos una pesadilla Déjame ser que para ti somos una pesadilla Y cuando vas esplendiendo conmigo a tu lado Ven junto a mi y olvídate de él Déjame amar pero amarte de verdad Pasarán los días y lo envolverás Llévalo una mega mente de calor y amar Y esto es para toda la gente amiga Ven a amar pero amarte de verdad Pasarán los días y lo envolverás Llévalo una mega mente de calor y amar Vamos a cambiar de ritmo mi gente linda Vamos a seguir bailando el ritmo que ofrece A banda sombra Mucho cariño para los amigos de discos Yossi Dice así Queremos llegar a este tema para todas las damas Todas las mujeres en esta noche Dice de esta manera Vamos